y hoy estamos escuchando a todos nuestros candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y como siempre tenemos nuestro bus llamado Alcaldía de Bogotá hoy estamos también con otro invitado Diego Molano y vamos a conectarnos ya a través del Facebook invitación para que ustedes ingresen al Facebook Live de la calle arroba la calle con K y ahí nos pueden seguir y pueden hacer sus preguntas y pueden acompañarnos en estas transmisiones conociendo un poco más de nuestros candidatos así que nada, llega el momento de subirnos al bus llamado Bogotá con nuestros personajes vamos a ver si Diego Molano es capaz de responder las preguntas que tenemos en nuestro bus con nuestros amigos y compañeros del C que son como un poquito raros, son complicaditos y de manera rápida vamos a responder así que invitamos al Piratica al bus de Bogotá ¡Súbate, Súbate! ¡Súbate, Súbate, Súbate! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Está listo? Siéntese, siéntese ¿Pagó el tiquete o no? Sí, 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 señor Ah, bueno, muy bien, tiene la tarjeta Yo no soy de los Colau Pero aquí veo que hay más espacio a la derecha incluso a la ultraderecha A propósito, candidato, usted de verdad ¿Sí es el candidato a la ultraderecha como dicen tus rivales? No, yo soy el candidato de aquí, de centro-derecha porque si usted maneja a la izquierda, ese bus no va bien aquí lo manejamos siempre por la centro-derecha ¡Ah, entonces yo me bajo de aquí! ¡Váese, váese! ¡Se sube, se sube, sube, sube a Sandrecito! Cuidado ahí por detrás, Sandrecito ¡Se sube, se sube así! ¡Váese la tarjeta! ¡Ah, güey, madre! Venga, don Diego Molano, usted fue y usted manejó el bienestar familiar ¿Usted qué piensa hacer por los niños en esta, pues en esta alcaldía de Bogotá? Porque muchos se aseguran ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Porque muchos se aseguran que es que usted quiere mandar a los niños y a los jóvenes para la cárcel ¿Qué es eso? No, lo que queremos es mandar a los jíbaros que están en los parques contaminando con ese olor a marihuana acosando a los niños a la megacárcel que tenemos lo que queremos es que los niños, uy, cuidado con el hueco ese queremos mandar a los parques que haya buena luz, buena educación, mucho deporte para los jóvenes, los niños y las familias Ok, ¿y qué hacer con los huecos? Porque hay mucho hueco Y sobre todo para los motociclistas, los motociclistas que le pasan a los lados se lo dicen en el hueco de la muerte, caen en el hueco ahí y hay una cantidad de accidentes y a nosotros en el bus también nos afecta, a eso suben, bajan los barrios los buses de la S.I.T.P. que han ahí metido a los huecos ¡Vamos! ¡Yallita, pague! Todo el mundo se quiere subir a manejarlo Por favor, sigue, sigue Tú tienes el pasaje gratis Porque una de mis propuestas es que el Transbilenio sea gratis el fin de semana Quienes lo utilicen el fin de semana como estamos el fin de semana Pero en minipanda Ah, bueno, pero venga, es que pereza este bus, todo el mundo se quiere subir a manejarlo, pero finalmente una sola persona lo va a manejar. Candidato Molano, si usted no gana, ¿va a ser el copiloto de alguien? No lo es, que yo siempre voy a ser el piloto de esta ciudad. Este bus lo vamos a llevar hasta el final, hasta el 2027 terminamos este recorrido. ¿Y en caso de que no? No, es que lo vamos a terminar. ¿Y aquí me hacen el recorrido? ¡Venga, es positivo! ¡Venga, está bien! ¡Se sube más huevos! ¡Uy, qué susto, un perro! Usted no era el que manejaba a la policía, oiga, a propósito, ¿usted a nosotros los ñeros nos va a echar el ESMAD? Nosotros le vamos a echar el ESMAD a los que destruyan un CAI, destruyan el Transmilenio, pero a la gente buena como usted, que representa aquí al pueblo colombiano, trabajador, que está todos los dedicados a conseguir su trabajo y su papita, lo vamos a apoyar. Pero a los ñeros sí bailan. No, también los vamos a apoyar, usted, claro. A todas está lloviéndolo bien, usted como que no es mi papá. Usted como que son los palientes, ¿no? Sí, 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 sí. Usted como que es mi papá, porque mi cucha sí me dijo que... ¿Dónde era su papá? ¿Dónde era su papá? No, es que no tengo el papá, no, no tengo el papá. El otro candidato le prometió ser actor. ¿Esta qué le va a prometer al Manuel? Que va a ser mi papá. O sea, lo que usted dijo, ¿el Diego Molano o tu papá? No, además, yo creo que sí es mi papá, porque la cucha dijo, ay, el día que me preñaron eso me dieron hasta por Molano. ¡Ah! ¡Ah!